En Ciudad de México, el Banco de México presentó el nuevo billete de 20 pesos que puso en circulación el viernes en todo el país. Esta edición conmemora los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, con lo que su diseño es alusivo a este hecho histórico en su aniversario. El nuevo billete de 20 pesos cuenta con las siguientes características. Mide 120 por 65 milímetros, está hecho de polímero, forma parte de la familia G, tiene un formato mixto con un diseño horizontal y vertical, predominan los colores verde y rojo. Se pone en circulación desde el 24 de septiembre del 2021.